Bueno, estamos con Marcelo de Belis, Darío Lopilato, recién salidos de Involucrados. Involucrados, más que nunca involucrados, ¿no? Bueno, estamos involucrados, está a las manos. ¿Qué pasó ahí, Darío? ¿Te vas de nueva pareja en la farándula? No, no, vos sabés que tenemos una relación de amistad con las familias en Montaná, y estuvo adivino lo que sucedió, nos riemos aquí, acá Marce se ríe. No, no, porque como que te dije, el arranque. ¿Vos qué opinás, Marce? Me encanta la pareja, los quiero paralelamente a los dos. ¿Sos el Celestino? Bueno, Pía fue Celestina en mi caso, yo estoy en pareja y hoy tengo un hijo con una mujer que me ha presentado Pía, así que creo que en la vida todo va y vuelve, sería un gran gesto del destino, ¿no? Que cruce esos dos seres hermosos. Y padrino, padrino de casamiento. Ah, es lo que tendría que ser, si no es Eduardo, el papá de Darío, creo que corresponde a mí. Por lo menos testigo del civil. Por supuesto, no queda otra. Lo bueno que nos dieron, la verdad que acá nos han tratado increíblemente y pudimos pasar datos de la hora que estamos en el centro de Belis, el crédito. El crédito, ahí lo están buscando, mira, de los cruzos. Este fin de semana vamos a ir a Moreno, después viene Semana Santa, Carlos Paz, San Francisco, Río Cuarto. Así que no, tenemos una gira nacional increíble y contentísima. Un placer laburar con él, de verdad, fuera de broma, somos familia, así que si lo quiere, se va a estar casado. Bueno, y hablando de casado, va a estar más casado que nunca. Se viene casado con hijos, se habla mucho estos días, esta semana. ¿Qué pasa? ¿Culpa de Flor Peña? No, 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 no es por culpa de Flor. La palabra culpa no existe acá, porque el año pasado estaban gestionando los derechos y los derechos salieron en el mes de septiembre y Flor se había cerrado con Gustavo Sánkelevich para hacer cabaret. Así que, bueno, nobleza obliga. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo que Florencia. En este momento la gente de Intrusa se está retirando porque ya no es... No, porque no hay crisis en el elenco de todo. No hay internas, no hay... Intrusa, porque Casados hasta hoy está vigente y cualquier cosita que pasa como que se agranda, ¿no? Porque estamos todos más unidos que nunca. Pero el deseo de ustedes está, porque hace tiempo, como decís vos, el deseo está, digamos. Sí, claro, claro. Yo una de las cosas que más deseo es que vuelva a Casados. Es que en mí, en mí. Sería para mí un placer inusitado volver a disfrutar de mis cinco compañeros y volver a trabajar con el Maradona de la Comedia, que es Guillermo. ¿Teatro o televisión? O ambas. El derecho sería teatro, los derechos salieron para ser teatro. Porque hablamos con Franchera la semana pasada, que él estaba dirigiendo Perfectos Desconocidos, y él dijo que estaba casi todo cerrado para este año. ¡Guau! Pero, bueno, va a quedar tal vez para el 2020. Mirá, la verdad, a mí me pasa como ya nos pasaron después de Casados con Hijo como 13 años. Sí. Uno fue creciendo. ¿Vas a decirlo de jugador? ¿Le dice? Que la verdad que si se vuelve, vuelven todos. ¿Y por qué creen que siguen dándose en televisión, digamos, Telefe? Porque da rating, además. Sí, no, fue un producto alado. Pero, sencillamente, esa es la respuesta. Está tan bien hecho. Y fue eso, ¿no? La primera temporada no fue el éxito que nosotros esperábamos, porque Tinelli y Susana competían. Sí, en 2005. Y Canal 11, con programas de 4 horas, estábamos a las 7, estábamos los miércoles que nos salía Susana a las 21, después estábamos a las 24, y la gente no se acostumbró, y explotó en la repetición, y pasó lo que ocurre hasta el día de hoy. Pero no hay una explicación. Vos me decís, ¿por qué existe el éxito de Tok Tok? Y no sabemos, obviamente, es un elencaso. Pero viste que hay cosas que no tienen explicación. Bien podría haber pasado otra cosa, bueno, pasó esta. O sea, quizás el mismo programa hecho en México no era, porque están acostumbrados al chavo. Claro. Yo pienso que también es importante la gente, se quiere reír en familia. Y pienso que, de una u otra manera, casados con hijos, une esa esencia, que todos se puedan reír, que sea el padre, la madre, el tío, el tío, la abuela, la abuela. A mí, a Marce nos pasa que de pronto venís caminando y te sacás la ficha, ya sea grande, chico, la familia. Bueno. Otro de los puntos, decía también Guillermo, es de tu hermana de Luisana, que está en Canadá, venirse, digamos, instalarse en Argentina por un tiempo, tendría que acomodarse, ¿no? Con el tema de los hijos. Acá el secreto es que si se toman las cosas con tiempo y se realizan, creo que se puede llegar a buen puerto. Pero eso depende, no solamente de nosotros como actores, depende del canal, depende de todo. Así que, si es de Dios, volveremos. Y si no, seguimos con el crédito, dando vueltas a jugar todo el país. Y otro de los puntos también era, como decías vos, del humor. Si se puede seguir haciendo el mismo humor de hace 10, 15 años atrás, hoy. Viste que cambió el tema para el feminismo y todo eso. A mí me parece que por ahí se podría, a ver, digo, el momento que se hizo con el trabajo conmigo fue hace 13, 14 años atrás. Claro. Obviamente uno... Eran otros tiempos. Va evolucionando, no solamente la parte física, la parte de lo que uno piensa y es como de lo que uno dice las cosas. Y quizás se podría hacer desde otro lugar también. Y mantener la esencia. Yo pienso que, pensados con hijos de antes y que se podría llegar a hacer este el año que viene, si Dios quiere, guardaría la misma esencia que era lo importante de la pandemia. Y obviamente las formas y los... Seguramente se la plan, pero se adaptará a lo que estamos viviendo. Bueno, esperamos y vemos a ver qué pasa. Entonces todo el éxito y... Ah, ¿no se hace entonces? Último momento.